Veníamos trabajando en la semana de no cometer errores en la parte defensiva y gracias a Dios se dio el resultado y más que nada por ahí anoté un gol. Que eso, quieras o no, te da más confianza. Gracias a Dios el resultado y seguir trabajando de la misma manera. Enfrentar ahorita en la Copa, igual, no bajar los brazos y estar concentrado los 90 minutos. Totalmente entrega de todo el equipo, sea quien esté en la cancha, hay que apoyarlo. Eso es lo que va a esperar de nosotros, siempre 100% entrega total.